19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe, Provincia. Estamos viendo imágenes de la construcción de las viviendas, de las 15 viviendas, en el barrio, aquí en calle Eva Perón y Domingo Perón. Aprovechar la oportunidad para contarle a los vecinos que están inscriptos y que están interesados en participar en el sorteo, que aún no se ha realizado el sorteo. El mismo se hará una vez que las viviendas estén culminadas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá venimos nosotros, tras el Club del Pop. Lore que es completa, hablando de música, cantando por la mañana, haciendo espectáculos en la semana de tango. Bueno, es completita y es un lujo que Lore sea compañera de nuestro grupo de trabajo. Acá estamos nosotros para cerrar la semana. Esta semana es agradable, por momentos es cuestión al clima, pero con mañanas bastante bravas, sobre todo en la jornada de hoy, con la intensa niebla, las precauciones al momento de viajar y al momento de salir. Y bueno, parece que va a ir bajando de a poquito la temperatura. Pero estamos nosotros donde, bueno, se dieron en este arranque de martes, esta semana que fue un poco más corta por el feriado del día lunes, el regreso de los alumnos de la primaria y del nivel inicial a las aulas, en burbujas, lógicamente, y la semana que viene ya se van a estar sumando los alumnos de las escuelas secundarias. Así que, bueno, de a poquito, por lo menos, los chicos a las aulas, que es donde deben realmente estar, más allá que el momento y la pandemia hicieron, que haya recesos o clases en casa o a distancia o a través de videollamadas, clases online, bueno, diferentes alternativas. Pero lo ideal, sobre todo para la enseñanza y para el tiempo, para lo humano, para el compañerismo, es que estén todos juntos en un salón. Estamos también en esta semana donde marchó de buena forma la vacunación durante los días anteriores y donde ya hoy comenzaron a vacunarse vecinos de alrededor de los 40 años, porque hay 600 dosis, ya deben quedar un poco menos para los próximos días. Así que, bueno, linda semana, entonces, importante desde lo epidemiológico. También, teniendo en cuenta cómo han bajado los números. Ya que dije, Erick, números, podemos ir primero a la placa de la información epidemiológica y luego, sí, a los datos del tiempo. Vamos a alterar el orden habitual, pero estas referencias, ¿no?, de esta buena semana o estas dos últimas buenas semanas respecto a la cantidad de casos. Vamos a bajar un poco en ritmo. Siete casos nuevos confirmados se dieron en el par de epidemiológico de hoy. Diez casos activos, 26 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia, 854 recuperados, 1.161 casos descartados. El total es de 890 confirmados desde el inicio de la pandemia. Por importante, estamos en los 10 casos activos, se han sumado 7 en estos últimos dos días que figuran en el parte de hoy. Y con ello, ahora sí, vamos a ver cómo está la noche acá en la ciudad, donde de a poquito va bajando la temperatura, de a poquito va refrescando. La actual es de 12 grados, cielo parcialmente nublado. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos, SCL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Acá estamos, bueno, charlábamos un poquito con Eric de este fin de semana, que ya prácticamente está a punto de comenzar. Un fin de semana para compartir un rato del tiempo. Esperemos que haya sol, que se pueda salir un poco, aunque sea, si bien ya todavía no se puede salir de noche, se aguarda por la apertura de los locales gastronómicos o de bares de nuestra ciudad. Ojalá que sea prontito, pero bueno, por lo menos a disfrutar de las mañanas y de estas tardes de invierno hasta el momento que se esconde el sol. Vamos a ir a compartir primero lo que ocurrió esta mañana en el Salón 200 Años de la Independencia de la Municipalidad. Esto refiere a este encuentro que, bien digo, se dio en el Museo Auditorio, un poquito más lejos de aquí de la Muni, donde hubo presencia del gobierno de la provincia y el tema fue el ripio de un camino rural, muy transitado por todos, bien cerquita aquí a la zona urbana de la ciudad. Estamos aquí en el ámbito de lo que es el Museo Auditorio Doctor Juan Lazzarte, ya previo a lo que va a ser esta reunión importante con productores aquí de la ciudad como de la zona, como así también la llegada de funcionarios provinciales, en este caso el señor Matías Giorgetti, director provincial de articulación territorial, justamente también acompañada con otra persona, integrante de esta mujer, que forma parte del equipo de trabajo de lo que es el Ministerio de Producción también, pero bueno, justamente con el señor Intendente Gastón Marconcini, y un poco para saber lo que consta este programa de caminos de la ruralidad, algo tan importante, interesante, que la provincia baja justamente para llevar un poco de tranquilidad a los productores que tenemos aquí en la ciudad y en la zona. Sí, esto era una cuenta pendiente, que tiene años y años, y hoy, ayer, el gobernador ha materializado con un aporte al programa de mil millones de pesos para identificar trazas prioritarias de la cuenca láctea, de la producción misma primaria. Es un programa pensado en clave de arraigo, donde involucra escuelas rurales, clubes de campo, alguna capilla que a veces encontramos, vinculado con los productores. Entonces, a través de Impacto Sucio Productivo, estamos hoy acá para explicar el programa, ponerlo en valor en San Genaro. Me parece muy bien. Bueno, Gastón, me imagino un poco tranquilo, de alguna manera contento también por esta posibilidad, de que ya caminos rurales que tenemos aquí en la ciudad de San Genaro, con la demanda justamente de productores por años, tratando de que a lo mejor había algún tipo de proyectos anteriores, ojalá que esto se pueda materializar en lo pronto. Ojalá, bueno, es cierto, lo que dice Matías es una materia pendiente. Nosotros ya habíamos presentado en reiteradas oportunidades distintos proyectos para ver si podíamos lograr. Así que ojalá que esta sea la que efectivamente se dé. También hay que tener en cuenta, agregando lo que decía Matías, que, bueno, la escuela, la escuela que nosotros conocemos como Escuela de Campo Mauro, hoy tiene 13 matrículas de enseñanza primaria, 3 alumnos en enseñanza inicial, y hasta hace muy poco tiempo también era una escuela de enseñanza media, que después cuando la provincia reorganizó todo el sistema educativo, bueno, derivaron a los chicos a una escuela que está muy cerca, que es la escuela de Campo Aitán. Así que no solo esto va a beneficiar a la escuela, sino también a los productores agropecuarios de la zona de influencia, y además también coincide con el área de nuestro distrito, donde se concentran la mayor cantidad de tambos, que no han quedado muchos en el distrito, pero la mayor cantidad de tambos se encuentran en la zona de influencia. Así que, bueno, estamos muy contentos, ojalá que podamos ejecutar esta obra cuanto antes. Justamente un poco lo que es el Ministerio de la Producción, que también lleva adelante, y Nuclea, ¿no? Justamente un tipo de programa de esta importancia, no solamente para este distrito aquí de la ciudad de San Genaro, lo que es este departamento, pero también otros departamentos, ¿no? Que van a ir logrando esa posibilidad de esta mejora, ¿no? De caminos rurales. Sí, claramente. Tiene un carácter federal para llegar a toda la provincia. Al día de la fecha, por suerte, contamos con 17 departamentos que han manifestado la adhesión. Tenemos 77 distritos, 45 con trazas, ya que fuimos a territorio y las pudimos analizar. Así que, bueno, contentos para seguir adelante. Matías, se fue de menor a mayor, ¿no? Sí, claro. Por allí, teniendo en cuenta una línea de presupuesto acotada, quizás, pero después, con el correr del tiempo, se fue mejorando hasta llegar a estos mil millones, ¿no? Dispuestos por la provincia para hacer frente justamente a estos caminos rurales. Sí, empezamos con una línea programática de cuatro trazas identificadas para poder hacer un informe de la misma en cuatro departamentos. Después, el gobernador nos generó un presupuesto de 100 millones que ya está todo asignado y se está trabajando en esa traza. Y ayer se identificaron mil millones para seguir capitalizando este programa y hacer más de 400 kilómetros de trazas rurales con impacto socioproductivo. Déjame aclarar que es prioritario para nosotros la articulación pública-privada. Los productores tienen que ser parte de este sistema. Acá no hay enlatados. Cada localidad tiene que tener su impronta en ver cómo el día después que está el ripio hecho, que es un hecho consumado, se manejan los protocolos de cuidado, de mantenimiento, de construcción, de mejora para que eso pueda subsistir en el tiempo. Seguramente que se hace gastón como bien dice Matías, ¿cuánto es el hecho de que se tiene que involucrar? Es un pedido quizás de participación de los productores justamente que a lo mejor no están viviendo tiempos de la mejor manera, ¿cierto? Ya con algunas cuestiones que tienen que ver incluso con factores naturales, pero no por ello dejar de comprometerse, ¿cierto? Bueno, en nuestro distrito la verdad que los productores agropecuarios están muy comprometidos. Fueron parte de la recuperación de los caminos rurales del distrito que bueno, en algún momento por las lluvias y por el mal estado de los caminos fue un caos y bueno, juntos trabajando con la municipalidad hemos logrado recuperar muchos caminos. Así que no tengo ninguna duda de que los productores van a ser parte de este proyecto. Es más, te cuento que Matías que ese camino está por ordenanza decretado que se prohíbe el tránsito durante los días de lluvia y todos los productores colaboran de manera de preservar ese camino justamente porque se encuentra la escuela con el objetivo de que el camino se seque y los alumnos y los docentes puedan ingresar lo antes posible y perder de ese modo la menor cantidad de días posibles de escolaridad. Matías, también bueno, preguntar más o menos hacia qué tiempo está apuntada justamente la concreción o por lo menos empezar de acuerdo a lo que puedas charlar, lo que puedas sacar justamente en conclusión con esta conferencia que vas a tener con los productores ¿en qué tiempo apuntados para comenzar la ejecución? San Genaro ya ha adherido al programa hoy estamos acá esto es una reunión de trabajo donde tenemos que llevarnos el compromiso generar un acta de acuerdo entre la Muni los productores el Ministerio de Producción para poder implementar rápidamente una traza que está identificada evaluada y es considerada prioritaria. Me parece muy bien ¿no? ¿Cuánto se habla de que Santa Fe tiene ese potencial desde el punto de vista de la gente de campo que tanto aporta que tanto genera no solamente a través de la agricultura ganadería pero así también lo que tiene que ver justamente con la lechería ¿no? Y justamente es una forma también de generar la herramienta necesaria para que de esa manera se contribuya justamente a esa producción. Sí, claramente aparte para mejorar los caminos para los días de lluvia favorecer el arraigo es a todo lo que apunta esta gestión. Me parece muy bien yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes estos minutos conseguidos para lo que es la producción de Mañana Dinámica y San Genaro Noticias porque no hay cuatro San Genaro gracias lo mejor para ustedes y bueno que tengan la mejor estadía aquí en la ciudad con respecto a lo que es esta reunión que ya comenzarán minutos más gracias Matías vamos por favor a disposición muchas gracias gracias a ustedes gracias según internet vamos Andrés como siempre gracias buenos días nos encontramos en la planta de reciclado de la ciudad de San Genaro en el día de hoy llevamos adelante el segundo cargamento de neumáticos fuera de uso que fue legislado por ordenanza número 815 barra 20 estos neumáticos serán llevados a disposición final y tratados correctamente para su reutilización gracias a eso garantizamos que los neumáticos que en otro momento estaban en el basural o en caminos perdidos hoy sean tratados correctamente a través de esta ordenanza así que muy contentos y seguimos apostando por esta San Genaro ambiental y sostenible Asociación de Cooperativas Argentinas productores trabajando para productores más de 140 cooperativas asociadas más de 50.000 productores comercialización de productos agrícolas comercio exterior insumos agropecuarios asociación de cooperativas argentinas más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina volvemos 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 en Indande ya iremos a conocer un poquito la situación epidemiológica de la localidad de Díaz antes la referencia que esta mañana en el club de abuelos las autoridades del banco Crédico hicieron entrega de una computadora para la institución con la presencia del gerente del banco cooperativo José Córdoba también la presencia de Alberto Jaime bueno la entrega a las autoridades de el club de los abuelos un elemento importante para el día a día sin dudas de la institución que tiene su salón renovado y que va sumando cosas para para el día a día y para el mejor trabajo posible ya podemos saludar nosotros a la directora del Sanco de Díaz a María Eugenia Gabella María Eugenia Santi te saluda acá ¿cómo va? buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? María Eugenia consultarte sobre estos últimos días en la localidad casualmente de Díaz con el aumento de casos siguiendo la información que habitualmente uno puede encontrar en los diversos portales sí mira el aumento de casos fue el martes hicimos el pico máximo a través del detectar que lo trajo el senador Leoriana estuvimos trabajando ahí afuera del Sanco donde ocurrieron 45 personas de los cuales arrojó 19 positivos y ya teníamos 25 que fue el pico máximo bueno y gracias a Dios hoy estamos contando con 31 activos al día viernes ¿cómo están trabajando María Eugenia respecto a esta situación casos positivos aislamiento también para los contactos? sí sí es así se le toman los datos se le toman los datos de los contactos estrechos se aísla la gente entonces bueno estamos haciendo el revivimiento desde el Sanco pero bueno concurren al Sanco también la gente que está para hacerse placas o para que la revise el médico porque hay mucha gente con neumonía y en el día de la fecha tengo 7 personas internadas una en terapia intensiva María Eugenia consultarte respecto bueno a esta cantidad de hisopados que se realizaron con el detectar los vecinos concurrieron realmente a aquellos con síntomas porque quizás ha pasado en muchas localidades que no tanto se acercaban sí sí nos sorprendió bastante la concurrencia no pensamos que iban a ser tantos de hecho eran muchos contactos de trechos los que se fueron hisopados y otros no pero bueno nos sorprendió bastante la cantidad de positivos que salieron para una localidad tan pequeña hacías referencia a los internados cuál es el estado están bueno estables sí mira quiero agradecer mucho desde el ZAMCO de Coronda que es donde nos acercan los pacientes ahí tengo 5 pacientes internados están con requerimiento de oxígeno porque están con neumonía tengo 2 pacientes internados en Rosario en la parte privada y un paciente en Santa Fe ese está en terapia intensiva esperando su evolución está entubada imaginamos a toda una comunidad preocupada y sí bastante porque para lo que es días son muchos los casos y creo que esto es lo que tanta gente internada y gente comprometida sí nos asusta bastante porque el año pasado no nos había pasado esto este año nos está ocurriendo todo de golpe de igual manera tenemos mucha gente vacunada eso hay que destacarlo también ahí te iba a consultar cómo está el ritmo de vacunación y mira nosotros hasta la semana el jueves terminamos de vacunar estamos en alrededor de 880 personas más o menos vacunadas que para lo que es la localidad es un número muy importante y bueno tenemos vacunados los chicos del hogar de Santa Cecilia con dos dosis que eso también es bueno destacar y todo el personal de salud y bueno aguardando la segunda dosis para los adultos mayores de Spooning y AstraZeneca que se nos van a cumplir ahora el tiempo ¿en qué edad te está rondando ahora los que le están recibiendo los turnos? nosotros estamos vacunando hasta la semana pasada entre 35 36 años como mínimo ¿y tienen novedades de llegadas de más dosis o nada todavía? no todavía o sea yo llamé el viernes a Rosario al Ministerio y no no hay dosis para el efector pero yo creo que la semana que viene nos hicieron un reconto de que van a empezar a entrar Sinopharm con un vial de dos dosis por vial o sea que es una presentación nueva de vacuna estuvimos trabajando con Spooning con AstraZeneca y ahora parece que puedo llegar a entrar Sinopharm María Eugenia te agradecemos nosotros por estos minutos bueno queríamos charlar anoche tuviste que atender una urgencia así que bueno te agradecemos por la deferencia de que nos hayas atendido hoy gracias gracias a ustedes por el llamado y bueno anoche fue imposible porque bueno estamos muy comprometidos con los traslados COVID Te agradecemos desde acá nuevamente y bueno ojalá pronto se recuperen los vecinos de Díaz que están hoy transitando la enfermedad un buen fin de semana un abrazo grande Yo creo que seguramente va a estar todo bien y tenemos que empezar a bajar los casos empezar un poco de conciencia de estar un poco más en casa del lavado de manos del uso del barbijo para ver si podemos bajar los casos y que las personas que están internadas se recuperen Gracias María Eugenia buen fin de semana No, gracias a ustedes hasta lo dicho María Eugenia Gabella directora del Sanco de Díaz Bueno las referencias el panorama complicado en diversas localidades de la región San Genaro también bajando el número se dio el pico máximo desde el inicio de la pandemia en Díaz esta semana y esto último que refería de la conciencia porque marcha rápido la vacunación uno se descuida conciencia y seguir con los cuidados Desde la empresa General Güemes seguimos trabajando para usted visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro para una mejor atención sacar los pasajes anticipadamente es el Consejo de Empresa General Güemes Y vamos en este cierre de semana a saludar a Alejandro Bonalumi Ale, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos Terminamos una semana que comenzó tranquila pero se fue convulsionando hasta terminar en este viernes de mucho nerviosismo a partir de la baja en la calificación Argentina que sinceramente es casi un mercado despreciable cuando le dicen un mercado independiente es hacen lo que quieren no les aseguramos que usted si invierte en Argentina pueda estar tranquilo Argentina es un país que no cumple obligaciones que no paga sus deudas que cambie las condiciones y la realidad de juego que tiene un cepo que si invertís siendo del exterior y te va bien no te puede llevar tu plata que a los problemas existentes no los soluciona y se generan nuevos y esto lógicamente se termina pagando cuando vos cometés errores los terminás pagando sea del partido que sea y esto a ver la situación de este mercado hoy que les comento que estamos viviendo no es patrimonio exclusivo de este gobierno es patrimonio de la política argentina que viene fracasando gestión tras gestión y mucho más si hablamos de economía entonces le quiero decir que aunque a usted le parezca que esto es lejano que es algo que no nos toca algo que no nos incumbe a la clase media a los laburantes de alguna u otra manera por efecto cascado dominó nos pega porque está bien que al país nadie le presta pero las empresas privadas necesitan del mundo para financiarse si usted quiere invertir en vaca muerta necesita ir a buscar miles de millones de dólares afuera y si no te lo prestan o te lo prestan caro no podés si querés invertir en internet y buscar dólares afuera si no te lo prestan o te lo prestan caro es imposible si vos sos exportadora y necesitas financiarte para competir con una empresa qué sé yo canadiense si te prestan caro o no te prestan no podés competir y no vender afuera es no producir adentro quiero decir que de alguna u otra manera nos vemos afectados si el dólar pega el salto que pegó hoy 178 termina 176 el blue genera mucha incertidumbre y ya comenzamos a tener los viejos nuevos problemas de Argentina digo esto no es gratuito aunque a usted le parezca que está muy lejano no es un dato menor que Argentina sea un país a la par de Trinidad y Tobago de Zimbabue de Palestina con todo el respeto por estos países quiero creer quiero pensar que somos muy distintos en infraestructura en materia gris en zona geográfica en producción en proyección en actividad pasa que me parece la negligencia me parece que los malos pasos insisto los errores cometidos los terminamos pagando tarde o temprano sinceramente es una pena a ver tema provincia de Santa Fe muy pero muy breve adherimos a la ley de blanqueo para la construcción es una buena noticia ojalá ojalá esto se potencie y una reunión del gobernador con la cámara de la construcción decidió comenzar a diagramar un programa de obra pública importante para Santa Fe ojalá sea así necesitamos que sea así pero además de la gran obra pública para el bienestar general necesitamos también la obra de pico y pala esa obra en cada localidad en cada pueblo en cada ciudad que hacen los propios empleados y que genera y potencia el desarrollo y la reactivación económica y por último tema carnes bueno ya hay frigoríficos que proponen pagar la mitad del sueldo conflicto en puerta hay otros que están amenazando con cerrar y lógicamente por otro lado no es un dato menor también les quiero decir que los cortes populares por lo menos por ahora hasta ahí no más me parece que una política ganadera debía haber incluido a la mesa de diálogo a la carne de cerdo a la carne aviar y desde distintos sectores del campo mesa de enlace CRA etcétera ya han decidido no dialogar más y seguramente plantear alguna queja en el corto plazo puede ser el 9 de julio así estamos así vivimos y así despedimos la semana que sigan bien nos encontramos en el próximo espacio chao hasta entonces Sancor Seguros una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia donde todo lo que aseguras tiene premio ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar en San Genaro Estudio Lambertucci teléfono 44 8754 la tranquilidad de estar asegurado número de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguro de la Nación 0800-666-8400 www.sn.com.ar Para mañana lloviznas parece por la mañana nieblas también nublado por la tarde-noche mínima de 5 máxima de 9 domingo nublado parcialmente nublado mínima de 3 máxima de 9 grados dólar 94.50 100.50 el real 18.30 20.30 el euro 111.50 117.50 los cereales el maíz 17.640 la soja 29.170 lo demás en pizarra y sin cotización llegamos al final en la continuidad los invitamos a que se queden con esta película documental de la vida y obra de Daniel Toro entonces cine en la continuidad en la pantalla de Canal 4 entonces los invitamos a esta película de una de las grandes figuras de la música y del folklore argentino donde va a haber también muchos voces y muchos artistas invitados participando de la misma lo vamos a dejar entonces con Marcelito Jara con la historia de Daniel Toro en la continuidad en la pantalla del 4 buenas noches y buen fin de la